Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vivimos el día a día, la rutina, que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en nosotros, ¿no? En nosotros como personas, en nosotros como sociedad. Creo que necesitamos un espacio, las personas necesitan un espacio justamente de reflexión, ¿no? De reflexión y de ponerse a pensar qué está pasando con nosotros, no solamente vivir con frivolidad. Esto es Enredando, 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 Enredando. Noche de paz, noche de amor, todos allá, por favor. La idea de poder llegar a la gente que más necesita, pues, ¿no? Puedan tener una ocasión para encontrar el amor que les tenemos. Para mí la Navidad siempre fue mágica, como un unicornio. Es el cumpleaños de Dios. Volvernos niños este día. Porque ya no se trata tanto de nosotros, sino se trata más que todo de los niños y de los padres, ¿no? Hacerlos felices a ellos. Para nosotros eso es hoy día Navidad. No del 24, es la añadidura de la Navidad. Bueno, mi opinión con respecto al tema de que si tenemos que esperar a un ser divino, o si tenemos que esperar a otra persona, opino que deberíamos de pensar primero en tener una fe y una autosuficiencia en nosotros mismos, ¿no? No podemos estar siempre esperando que todo nos llegue del cielo, ni tampoco tratar de hacer que el hecho de esperar a un Mesías va a hacer que se resuelvan todos nuestros problemas. Además, creo que si Dios nos ha dado una capacidad, creo que es la necesaria como también para resolver nuestros propios problemas y no esperar solamente a que Él nos lo resuelva todos, ¿no? Si es que lo vemos de un punto de vista cristiano, Dios te ha dado las armas suficientes a cada uno para que pueda tomar decisiones, para que pueda resolver sus problemas, ¿no? Entonces, pienso que es un poco mediocre y creo que eso desde el punto de vista cristiano no le agrada a Dios el hecho de esperar por alguien eternamente, ¿no? Si Dios es sabio, Él sabrá cuándo viene y cuándo no. Las personas siempre esperan algo, siempre están a la espera de algo venturoso, ¿no? En la manera en como las familias esperan, sobre todo en un mes como este, que las cosas le vayan mejor, en aras a un mejor año, por lo que la espera de un niño Jesús es la espera de dicha, de felicidad, pero eso se traduce también en cosas concretas, ¿no? Este, tener más oportunidades laborales, tener un mejor ingreso económico, creo que todo eso se cifra, ¿no? Todo eso se incluye en la espera del niño Jesús, en la espera de la Navidad, ¿no? La Navidad como se vivía de una manera un poco diferente en otros lugares, o sea, no es que no la vivan, o no es porque hay luces y no hay luces, no se vive la Navidad. La Navidad se vive de distintas maneras, o sea, a veces segmentar de que no, la Navidad es para niños y yo no. Ya, yo me dedico a hacerlo feliz a los niños, pero yo no. O como que ya lo hacemos algo más que comercial, quizás. Tanto es la Navidad, si solamente es para los niños o es para todos, como buenos católicos, como buenas personas que estamos tratando de vivir en una comunidad, que la llegada del Señor nos va a servir a todos para un cambio en general, no solamente a los niños. Y algo bien interesante es que todos esperamos la llegada del Mesías para algún cambio, eso sí es verdad. La Navidad nos inspira a querer encontrar esta paz, ¿no? Este, no nos ponemos a ver que la Navidad no es para todos, en verdad, no, y pienso que es una fiesta un poco egoísta. Primeramente porque, por ejemplo, si vemos chicos en Ruanda, en la India, en África, incluso aquí en el mismo periodo de los agendamientos humanos, hay chicos que pasan la Navidad pidiendo dinero, hay chicos que pasan la Navidad durmiendo, hay chicos que pasan la Navidad en una tragedia. Entonces, la Navidad no es para todos, o sea, si es que no tienes plata para comprarte un pavo, si es que no tienes para un panetón, si es que no tienes un árbol, no vives la Navidad, en cambio si tienes la casa que parece una discoteca llena de lucecitas, entonces vives el espíritu de una Navidad en a full. Entonces yo pienso que es un poco una manera de segmentar, ¿no? Supuestamente las doctrinas cristianas nos dicen que todos deberíamos ser un pueblo unido, porque todos somos criaturas de Dios, ¿no? Entonces, este, pero si es que tú tienes alguna diferencia económica, entonces no se le da la Navidad. O sea, me parece una contradicción total, ¿no? Yo pienso que si Cristo nació en la pobreza, entonces no tenemos por qué esperar grandezas, ni regalos, ni luces, ni árboles enormes. Deberíamos darle otro concepto, yo pienso que en vez de unir, desúnen. ¡Sueño, sueño imposible! ¡Sueña tu sueño imposible! ¡Solid night! ¡Oh! Chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en otra emisión más de Enredando Perú. Ya llega la Navidad, los jóvenes se preparan para abrir su corazón, su corazón solidario. ¿Pero qué significa la Navidad? ¿Qué significa esta exigencia que tenemos de mirar al prójimo y no solo nuestro propio arbolito? Por eso que tenemos aquí personas que incluso saben explicar esto del servicio y desde la raíz, ya que hablamos del arbolito. El hacer servicio desde el compromiso inmediato. Ellos son Corazones Anónimos, me encanta el nombre, la verdad. Así que no sé si presentarlos para que todos sigan el anonimato, pero bueno, me parece que de alguna manera tienen que dar a luz quienes están trabajando en este día a día. Gracias, chicas, por venir. Rosangela Martínez. Mi nombre es Cindy. Gracias a ti por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí. Sí, gracias, Santiago. Estamos felices de estar acá. Para compartir en todo caso sobre el significado de la Navidad, tanto para que los jóvenes adquieran un poco de concientización. Más que todo el significado, no solamente la palabra Navidad y específicamente, ¿no? Un poquito a resaltar. ¿Cuántos años en este compromiso con el prójimo? Tenemos ya cinco años trabajando. Bueno, todo inició en una época de, bueno, hace cinco años aproximadamente, que un grupo de amigos, ¿no? En común. Tomamos la decisión, dijimos, ay, bueno, vamos a ir a hacer un multareado o apoyar a algunos lugares, ¿no? Que necesitan apoyo, que necesitan en todo caso, por ejemplo, albergues como asilos específicamente. Así empezó. Entonces, un día, bueno, un grupo de amigos fuimos, todos, ¿no? La pasamos bacán con los abuelitos. No solamente llevamos donaciones, el tema de un show, juegos, dinámicas, nos divertimos muchísimo. Lo mejor era, o sea, ver a los abuelitos que sonreían, que estaban ahí, algunos querían participar y todo. O sea, chévere, la integración, el compartir fue lo máximo. Más que llevar una donación, era el compartir con los abuelitos. Fue Día de la Madre. Celebramos el Día de la Madre. O sea, ¿siempre hay una fecha que jala este compartir o no? No, en realidad no. No necesariamente. Exactamente, en cualquier fecha del año nos organizamos, le decimos a todos nuestros amigos y armamos algo bonito, ¿no? Somos un grupo de chicos comunes y corrientes que decidimos hacer algo para ayudar al prójimo. En realidad no es tan de mento, o sea, exactamente era para ayudar a las personas más vulnerables. Vulnerables en qué sentido, de que no hay nadie, en todo caso su familia, que no tienen familia, como son los asilos, como te comentaba en un comienzo, ¿no? Se inició de esta manera. Entonces, los abuelitos no tienen familia, casi nadie los va a visitar. Entonces, qué mejor que nosotros vayamos a visitarlos, le demos un beso, un abrazo. El tema de confraternidad con ellos era espectacular. Entonces, de ahí nació toda la idea. De ahí nació poco a poco ir implementando un poquito de más actividades que se podía hacer, ¿no? Así, de ese aspecto. Pues sí, bueno, hoy en día, bueno, desde hace cinco años éramos solamente el pequeño grupo, ¿no? Fuimos captando gente, voluntarios, en todo caso, y que nos apoyaban con donaciones, con su arte también. Incluso, por ejemplo, yo sé tocar guitarra, yo sé cantar, yo sé bailar. Y así nos unimos todos y armamos algo muy bonito. O sea, somos cuatro integrantes. Miguel, José, Rosángel y yo. Cada uno tiene alguna formación, ¿no? Y conocimientos tanto como experiencia. Y que nos desempeñamos dentro de Corazones Anónimos. Y este año ya lo hemos formalizado, ya estamos, ¿no?, registrados como Corazones Anónimos. Conozco tu pasado, pero no sé tu historia. Y hoy en el presente, solo vives aquí en mi memoria. Por eso he decidido convertirme en anónimo. Lo interdisciplinario, ¿qué estudian cada una de ustedes o cuál es la profesión que tienen para volcar en este trabajo de servicio? Bueno, yo estudié diseño en modas y me dedico a todo lo que es el arte. Me gusta mucho crear y todo ese tema. En mi caso, bueno, yo soy psicóloga de profesión. Más que todo por la carrera de psicología, que es mi carrera. Un poco el tema de la humanidad y todo lo que embarca, yo no lo vengo aprendiendo solo de la carrera. Si no, desde que yo era muy joven, de los 17, 15 años, es más, podría decirlo de niña, que siempre hacía voluntaria en hospitales. Entonces así todo empezó por mi lado, ¿no? Que me jalaba, iba a los hospitales y era voluntaria en un hospital. José es economista y Miguel es diseñador gráfico. Para subvencionar este trabajo de servicio, comprar los juguetes, la movilidad, todo sale de los bolsillos. Ustedes hacen una chanchita. Al comienzo, claro, salía de nosotros, cada uno ponía un aporte. Después recuerdo que hicimos una rifa. Hicimos todo un kit, vendimos las rifas a todos nuestros amigos y con ese dinero hacíamos las visitas, comprábamos. Ya podíamos comprar, por ejemplo, alimentos más que todo. Alimentos, pañales. Bueno, felizmente que mucha gente nos escribe, nos ayuda. Por ejemplo, publicamos en el muro del Facebook. Eh, vamos a hacer una visita tal día. Ahora la gente solita nos escribe, nos dicen yo tengo esto, yo tengo el otro, yo puedo apoyar con esto. Y bueno, sí, como te digo, poco en poco hacemos algo grande. ¿Por qué Corazones Anónimos? Si bien ya lo han explicado en otras palabras. Que mucha gente apoya y no le interesa. No es una teletón, que sería la antítesis de esto, ¿no? La teletón donde todos salen, se muestran. Lo que pasaba de Corazones Anónimos era por el tema de Anónimos, ¿no? Entonces, para no, no es que no ser conocidos, sino el tema de no hacerlo muy mediático de esa manera. Pero sí, y después nació Corazones porque lo hacíamos de corazón, lo hacíamos esta labor, ¿no? Sin pensar quizás en un futuro que se iba a formalizar, ¿no? Y también por el tema de formalizar por un tema de apoyo. Hay personas que nos dicen, ay, pero si no está registrado. Hay gente siempre de esa manera, a veces que nos comente esas cositas, ¿no? Bien, chicas, campañas rapidito que hayan hecho, o el motivo al menos y el resultado. Hace poco salimos un grupo de 15 personas. Fuimos al centro de Lima en la noche. Mucha gente duerme en el centro. Gente que no tiene casa, ¿no? La cosa es que fuimos todos, llevamos comida, llevamos ropa, incluso llevamos sopas instantáneas. Nos pusimos a preparar en la calle. Nos metimos en todos los rincones cerca de la Plaza de Armas. Felizmente no nos pasó nada. La gente nos recibió muy bien. Y me sorprendió porque hay gente que está tan dañada por dentro, tan triste, que tenía miedo de recibir el apoyo. Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Todo buen cristiano ha de inclinarse más a salvar la proposición del prójimo que a condenarlo. Nosotros nos enredamos juntos. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Seguimos escuchando Enredando Perú. Nos puedes agregar al Facebook como Enredando Perú. El mundo cambia y asumimos nuevos retos para los demás. Esto es Enredando. Enredando. Y que cada uno se vaya a su lado, tu pueblo, a su villa y que se compre lo que pueda comprar. En otras palabras, que cada uno se salve como pueda. Asumiendo que es como si el problema no fuera del conjunto, sino que fuera el problema de cada uno. El problema de cada uno. La Navidad es más que regalos, más que villancicos, más que esferas, más que luces, más que fiesta y comida. La Navidad es celebrar el maravilloso don de salvación gracias a Jesucristo. Descubre, comparte, vive una Navidad con sentido. Enredando Perú. Lima Perú Triviem C PJJR presente Ajá Ya Ya Como dice Restaurativo Estupefacto en el impacto de mis propios saltos Taltos por las calles, nunca ha sido exacto Pandillero, siempre fueron mis contactos Comparto la experiencia de mi adolescencia La ignorancia sin clemencia Fueron ansias de mi diferencia Mala presencia Fui todo un bandido Venido y comprometido Por la delincuencia No existía ciencia ni filosofía En esta fría pesadilla Vi pasar los días Amaneciéndome en comisarías Policías Fueron mi peor terror Triste error De un pasado sin color Fallos va de chela Consumo del humo Hasta en mi propia escuela Hice tantos males Sin importarme a quien duela La droga fue motivo por la cual me aferré Si la calle siempre ha sido mi parterre PJJR No permitió que a un menor de dando el cierre R con R PJJR Restaurativa que viva me activa Compartir lo bueno Sueno en los parlantes de España Haciendo campañas Para reducir pirañas R con R PJJR Restaurativa que viva me activa Compartir lo bueno Sueno en los parlantes de España Haciendo campañas Para reducir pirañas En mi ciudad no respete el derecho Hoy reparo el daño Hecho la actitud Derecho y mi virtud Escribiendo canciones Dando consejo A la juventud De las naciones Hoy en día veo Muchas confusiones Diversión y perdición Miedo y el respeto Inquietos en secreto Me hacen retos Mi cambio fue notorio Mi cambio fue noticia Proyecto justicia Fue primis Y me quitó de la malicia Lo que vivo Escribo y digo Fue restaurativo y positivo PJJR Que le escuche el mundo entero Restaurando al vagabundo Y al ratero de la esquina Yo vengo desde Lima Donde disciplina Se inclina hacia la ruina La rutina Fue librarme de heroína Y cocaína El fin de viaje Es quitarte del libertinaje Traje mensaje Reparativo y productivo Alusivo De lo que he aprendido En los talleres Deja los placeres Si yo pude Tú puedes No te cierres En las redes PJJR Presente Cambiando mentes A muchos delincuentes R con R PJJR Restaurativa Que viva Me activa Compartir lo bueno Sueno en los parlantes De España Haciendo campañas Para reducir pirañas R con R PJJR Restaurativa Que viva Me activa Compartir lo bueno Sueno en los parlantes De España Haciendo campañas Para reducir pirañas Lo que sucede Es que te creas Un poco de desconfianza De al otro Entonces como que Es el extraño Es el extraño Desde por sí Como comentabas Los anticuerpos Tanto de la otra persona Que se acerca a ti Con qué manera Para golpearte Para insultarte O para darte un abrazo Entonces Esa desconfianza Es lo que pasó Salir a la calle Y hacer ese tipo de Actividad Darle agua Darle comida Darle un abrazo Y decirle Es para ti Para ellos Les pareció tan extraño Y cosa que Hay muy poca gente Que es receptiva En una te acercan todo Y otra gente Que sí Nos enredamos juntos Cuanto más nuestra alma Se despegue de las cosas Más cerca estará De nuestro creador ¿Qué te pareció? Bueno Te contaré Que no siempre es así Por lo general En las construcciones Descargamos un día Y el resto Construimos Y hacemos dinámicas Y conocemos a las familias Y hacemos juegos Etcétera Pero En esta construcción Hemos descargado cuatro días Hasta las tres de la mañana Y nos hemos sacado Pero ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido chévere? Aunque habíamos estado Hasta las tres de la mañana Mi nombre es Edgar Arbosa Tarrillo Soy de Chiclayo Mucho que dar Hay mucho que recibir Hay mucho que aumentar Todas las ganas Las energías De cada persona Tenemos que depositarlas En cada momento Para echar al máximo Cada pequeño detalle Yo creo que va a servir mucho Para ser mejores personas Comprometidos con la misión De este nuevo milenio La frontera en Chiclayo Personalmente Y en la delegación Los jóvenes Los jóvenes Y las personas humildes Las personas pobres Que necesitan muchas veces Una Necesitan nuestro Digamos El empuje Que nosotros lo podemos dar ¿No? Ese empuje cristiano De decir Si se puede Cristo te va a ayudar Dios está contigo Adelante En comunidad Empezando como Jesús En la última cena Con sus amigos En comunidad Y luego que vivimos en comunidad Vamos a compartir Esa experiencia Con la A donde no llegan Jesús no nació Pues acá en Surco ¿No? Jesús nació En un pueblo lejano Belén ¿No? Y es ahí donde Indirectamente Jesús Que si vayan a lo más lejos A donde más lo necesitan Mi nombre es Gilbert Fernández Sánchez Del Distrito de Providencia Departamento de Amazonas Empleo de los jóvenes Y es trabajo Creo La mayor parte Cuando terminan La secundaria Van a la ciudad A buscar trabajo Porque no hay Empleo En mi distrito Y los que se quedan Se quedan Se quedan A un trabajo En la agricultura Y eso Es un poco duro Y creo que Eso debe mejorar Cada día ¿No? Y debe haber Empleo Para que Los jóvenes Que salen De secundaria Se dediquen A un trabajo Más Más Eficaz Para que puedan Progresar En su propia región Y no irse A otros Departamentos A otro departamento Mi nombre es Jorge Rojas Yo estoy Colaborando Con el padre Chiqui En la escuela Sociedeportiva Martin Luther King Bueno En principio Nosotros Trabajamos con chicos Desde los 6 años Hasta los 17 18 años Algunos Y bueno Los chicos Cada uno Viene pues Con sus expectativas ¿No? Lógicamente Que los mayores Tienen la Expectativa De ser Jugadores Profesionales Algunos Aunque eso También hay En los Pequeños Pero más Incentivado Por los papás Los papás Aún tienen La idea Un poco Equivocada De que El chico Les va a Generar Una fuente De dinero Y los traen Acá Justamente Con la intención De que algún día Lleguen a ser Unos buenos Cracks Y que salgan Al extranjero Porque esa es La mira Aquí En especial ¿No? Les brindamos Atención Psicológica A los que Lo necesitan A los que Tienen problemas En el colegio También Los ayudamos ¿No? En la medida De lo posible Tenemos reuniones Con los papás Salimos de paseo Con los papás Es un proyecto Grande Claro Esto de que Es una isla Es muy cierto ¿No? Porque al menos Yo no No conozco Otro Otro programa En el que Se brinden Todas esas cosas A los chicos Sin que los chicos Este Paguen Un sol ¿No? Y siempre trato También de un poco Conocer esa cultura Ponerme en el zapato De los demás Para poder conocer Cómo piensan Y de esa realidad Encontrar A ser cercano A Dios ¿No? A ser cercano A Dios También acercarse A los jóvenes Con un tú a tú Que ellos puedan Sentir confianza Para que de esa forma Es la mejor evangelización ¿No? ¿Qué hacemos nosotros Como sociedad Para que ellos puedan En cierta forma Mejorar So you better Come with selection In a DC A recognize Come with selection Come select A different style Hace falta Un poco De movimiento Así Hace falta Un poco De entregarse A sentir Hace falta Un poco De contagiarse Así Y muy atentos Lo que dice el cuerpo Hoy Se falta Un poco De movimiento Y pensar Y pensar No dejar de lado Los que la pasan mal Se falta Un poco De energía Y acá Y acá Verde intensa Verde intensa Y feliz Verde parar De sufrir Verde intensa Y feliz ¿Qué es lo que haces? Yo por ejemplo Compro galleta Compro algo O hago para darles Y muchas personas No te aceptan A veces te tiran Las cosas Pero ya Estás expuesta A eso Pero Qué mejor De que ir Y hacerlo ¿Me entiendes? A que digas No, me va a golpear No, me va a golpear Afrontar A lo que te vaya a pasar Pero porque sabes De que esas personas No son las que están Viviendo en la calle Y tienen esa soledad Rosa, la otra máxima es Precisamente cuando te acostumbras En el amor O te llevas bien O te haces amigo Y muchos dicen Que no es bueno Que te hagas amigo O que te veas mucho Con la persona Que ahí confundes los lazos ¿Qué pasa con este mito En el servicio? Que es cuando te haces amigo O pata De la persona O la víctima De la exclusión Yo creo que estas personas Te enriquecen el alma Te llenan Te dan alegría Cuando vamos a los albergues Nosotros interactuamos mucho Con los abuelitos Nos cuentan sus historias Sus vivencias Y realmente para mi Es un gusto Escucharlos Que me cuenten Es muy muy bonito De alguna manera Te adaptas al lugar La pasas tan chévere La compartes Y por ejemplo Nosotros en algún momento Cuando hemos ido Y regresamos al lugar Por ejemplo en algún asilo Regresar Y que ya no está el abuelito Porque falleces Lo más O sea para nosotros Lo más penoso Y es mentira De que no te puedes No deberías de Como que solamente La actividad nada más Este ir Y pasarla bien No Es bueno Si no tienes una actividad Como nosotros Que tenemos A veces vamos Por ejemplo Una vez fuimos a cocinar Un asilo No teníamos actividad Pero fuimos a cocinar Y el monstruo Fue espectacular Si cocinamos Con las abuelitas Hicimos jarapulcra ¿Cómo definiría Antes de irnos A la primera pausa musical Esa sensación Que produce el servicio Sin recibo por honorario El mejor pago Que uno puede tener Porque te enriquece el alma Va a servir Aunque me duela Hoy el alma Va a servir Se da un espacio Entre su casa Entre la universidad Y se da un espacio Para poder ayudar O poder aplicar Todo lo que aprenden Y ahí vemos Esas ganas Que tienen por servir Y por ayudar De una forma u otra Claro Aplicando lo que ellos conocen Va a servir Aunque me duela Hoy el alma Va a servir Uno sirve A través de los hermanos Que están ahí Que están desorientados Que a veces no pueden caminar Y todo Entonces uno los ayuda Y todas las bendiciones Que reciben Entonces Yo me vengo reconfortada Todo el tiempo Que sirvo ahí A los hermanos A través de ese servicio Voluntario Que no tiene idea De cómo me Cómo me llena Mi espíritu Sirviendo a los demás Es una cosa Que yo disfruto Lejos de que la gente Me agradece Yo me siento agradecida Al Señor Por ese servicio Que cumplo Estoy bien ahí Esforzándome Alegre porque He conocido más a Cristo Yo siento que he perseverado más Como que Cristo Me ha hecho un balance En mi vida Gracias a Él Puedo ¿Qué se llama? No sé Siento que puedo lograrlo todo Gracias a Él ¿Qué significa la vida para ti? El nacimiento de Cristo Reflexionar sobre esto No solo Comprar regalos y regalos Es recibir a Cristo En tu corazón Para mí en la Navidad Yo creo que Eso por las propagandas Que también hacen Y porque la gente No va a la iglesia No persevera Ni todo eso Y la propaganda Lo industrien a comprar Y la gente No sé Por tener la casa adornada Por hacer todo eso Compra y compra y compra Lo que haría Si fuera el dueño del Estado O tuviera ya Dinero Lo que haría fuera No sé A los niños que tengan pocos recursos Y no pueden pasar una Navidad bien Lo que haría es regalarles Regalarles A hacer como Un evento Para que vengan Y comportan la Navidad Y gratuito Encontrar un pesebre Y ahí nació Jesús Humilde Siempre ha sido humilde Y no sé Es como Que hay Opiniones erróneas De la Navidad Y ahí es donde nace todo Que pintan una Navidad Con Santa Claus Que basta de regalos Que nieva Esa es de Kenia De Estados Unidos Pero no sé Como que América del Sur Lo traen esas tradiciones erróneas Pasan una Navidad Humildemente Que reciban a Jesús En el corazón Nada más Heidi ¿Cuántos años tienes? 17 Heidi ¿Y dónde estudias? En el Colegio Nacional De Mujeres Rimas Heidi ¿Qué representa para ti La Navidad? Ah bueno Me gusta cuando todos los niños Están juntos con sus padres La pasan en familia Todos en reunión Cuando tienen una cena Conversan Juegan Rebindan cohetes Están tomando chocolates Panetón No, lo que a mí me gustaría Es de que Puedan ayudar a los niños De que verdaderamente No tienen Cuando están así en la calle Y los niñitos Se emocionan Cuando le dan un juguetito O le dan algo que comer Bueno Se siente feliz ¿No? Se viera mejor Que sea así Mensualmente Que se yo Que haya una cercanía Junto con todos los niños Estar juntos Lo que sucede Es que como que En mi caso Yo estoy acostumbrada Desde Muchibola Como muy joven Desde muy joven Hacer este tipo de actividades Y siempre quería conocer O sea Conozco muchos grupos ¿No? Los que hacen Este tipo de actividades Pero cuando conocí A los chicos Que somos corazones anónimos Que hoy en día Somos muy amigos Me pareció bacán Porque no lo hacías Con el fin de recibir Que alguien te esté ¿No? Portando un dinero Para hacerlo Lo hacías de voluntad Porque eso se necesita Hacerlo de voluntad Tener la fe De dar algo Sin buscar nada Más que un abrazo En todo caso ¿No? Canción ¿Algún tema Que se les ocurra Para escuchar ahorita? Dar es dar De Fito Paez De Fito Paez Claro, sí Dar es dar, ¿no? Vamos entonces A esta pausa musical Y regresamos aquí Con las chicas De Corazones Anónimos Dar es dar No fijarme en ella Y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie Si quedarse o escapa Cuando el mundo te pregunta Del por qué Por qué Por qué Por qué Porque da vueltas La rueda Porque no te detenes Yo te digo que Dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas Simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie No hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil Y tu extraño corazón Ya no capta como antes Las pulsiones del amor Yo te digo que Dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar Dar lo que tengo Todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto Siempre es de más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Porque dar es dar Dar es dar Dar y amar Gracias, nena, por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo Todo me da Da, 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 da Estar de menos Suele estar de más Da, 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 da Cielo o infierno Lo mismo da Da, 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 da Papa Francisco, ¿qué tiene para decirnos? Son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio Ustedes son los que tienen el futuro Que ustedes quieren ser buena tierra Cristianos en serio No cristianos a medio tiempo No cristianos almidonados Con la nariz así, que parecen cristianos Y en el fondo no hacen nada No cristianos de fachada Esos cristianos que son pura facha Sino cristianos auténticos Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Regresamos aquí en Enredando Perú Enredándonos en fechas de celebración navideñas Y sobre todo celebrando el nacimiento de Jesús Y un poco también para contextualizar Es bueno precisar las actividades Que hace Corazones Anónimos Tiene un sinfín de actividades Que todos estos años viene desarrollando Bueno, por ejemplo Hemos estado dando talleres de manualidades A madres adolescentes En una casa hogar Dábamos los talleres Estuvimos haciendo talleres de manualidades Y creatividad en todo caso Lo que quería resaltar Era que lo hacían con material reciclado Por ejemplo botellas Chapas Chapas Telas que sobran Pero que la gente lo puede botar Y nosotros no lo botamos Chicas, el amor se puede reciclar Todo se puede Pueden hacer de esa piedra Un manantial que llegue Estas personas que tanto necesitan Con tanta sed de amor Si es con amor Todo se puede Sí, he hecho que sí Sé que tus ojos Me han mirado Y tu paciencia Me ha esperado Pero aquí estoy Ya ves Nuevamente enredado Para madres adolescentes En esta casa hogar Hay chicas desde los 13 años Que son madres solteras Entonces la idea de hacer los talleres Era para que cuando las chicas salgan Tengan un sustento ¿No? Y lo hacemos con estos materiales Que están al alcance de cualquiera Para poder afrontar Y que tengan que Y tengan que asumir Que bueno Son madres adolescentes Pero se pusieron Y dijeron No, sí Voy a hacerlo ¿No? Porque hay De verdad Si te contar O sea En realidad la realidad De esas adolescentes No es que Ah, ya Yo me embaracé Porque tenía mi número Pero no Son realidades Por ejemplo Son un montón de casos De violencia Y de otros ¿No? De personas que son Discapacitados Y por violencia ¿No? Han terminado Bien, entonces Personas que duermen en la calle Que son más de las que nosotros pensamos O en los parques Y les dejan Sí, porque la mayoría De los parques en Lima Están cerrados Sobre todo el tema De madres solteras ¿Qué periferias más trabajan Chicas? Niños también VIH también Niños con VIH Niños con Niños abandonados también En el hospital de niños Y eran niños En todo caso Que están Eh Todo un grupo Hicieron su ¿Cómo se llaman? Los cartelitos De Pancartitas Pancartas de Que lo habían pintado Así, no Alusivo Obviamente Los niños con VIH Pan de cada día ¿No? Que todas las personas Están ahí Y hablan unos del otro Y de ahí se miran Y se sonrían Pero a través de eso Como te digo Dar lo mejor De cada uno siempre Que si no haces una cosa Que porque la haces Que si la haces Que porque no vas a aceptar A los otros como son El cambiar justamente Trato también de un poco Conocer esa cultura Ponerme en el zapato De las demás Y de esa realidad Hacer Cercano a Dios Hasta que me quedan Sentí la TV Por la mañana Hay solo violencia En la prensa En la prensa Siento a mis compas Bajón 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 Yo quiero compartir Mi amor Con esta música Para combatir la depresión Para combatir la depresión Gracias Vamos a nuestro móvil Vamos con nuestros colaboradores De provincia Uno También se suma En la juniculaca Por ejemplo Se ha creado La carrera profesional De ingeniería forestal Hay este De medio ambiente Esos temas Creo que están En tapete Actualmente Para la juventud Y claro que nosotros Tenemos bastantes obstáculos Primero Es económico Como siempre En todas partes Creo No solo en Puno A nivel nacional El tema económico Es fundamental Porque considerando Que en Puno Si bien es cierto Ahora está surgiendo Lo que es el tema De la minería La agricultura Más o menos Bien Hay muchas familias Que no tienen Digamos Dinero Para hacer estudiar A sus hijos Como también La desintegración familiar Es uno de los obstáculos Aquí en la región No vamos a negar Hay bastante también Desintegración familiar Desunión familiar Como se podría decir Por un tema Que Como es el alcoholismo En esta En esta región Hay bastante gente También que se dedica A Está en el mundo Del alcoholismo Y entonces Ya pues Abandonan Sus hijos Y Y no dan Buena educación Y ya pues Entonces Eso también Es un obstáculo Para la juventud Y el falta De apoyo Quizás De las autoridades Tanto Políticas Así también Diferentes organizaciones Que la juventud No Muchas veces No lo toman en cuenta También No Quiero Más No Quiero Más Violencia Yo Quiero Ver a la Familia Resplandecer Y Arrendando Yo quiero ver a los niños jugando por doquier, jugando por doquier, oh ya. Gracias que tengo la música para combatir la política, gracias que tengo la música para combatir la soledad, gracias que tengo la música para combatir la enfermedad, gracias que tengo la música para combatir la injusticia, gracias que tengo la música para elevar mi conciencia, gracias que tengo la música para combatir la depresión, gracias que tengo la música. Regresamos en este tu programa Enredando Perú que sale aquí por el portal del Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y le da rebote en redes, así como tiene que ser nuestra actitud anónima de servicio, que luego obtenga el ejemplo, el contagio y el rebote de quienes se deben contagiar en este sentido, más si son católicos, yo creo que es la premisa mayor. Esto es Enredando, 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 Enredando. Es importante precisar que en el contexto de la Navidad y las fiestas estamos haciendo este programa donde muchos tienen una vinculación al servicio calendario, como decimos, o sea, solo se acuerdan ahorita. Ustedes están todo el año trabajando en este sentido. O sea, no, cualquier mes. Un tema de cultura, un tema también de que no hay programas que te... Crisis de credibilidad. Yo creo que también, más allá de la formación en casa, también debería influir bastante el tema en los colegios que te enseñan. Creo que, bueno, sin discriminar mucho, pero hablo de un tema de que si hay colegios nacionales, ¿no? Debería un poquito más el gobierno, ¿no? Un poquito de ponerle más pucha el tema de la cultura, un tema del tema, se podría decir, moral, por un poco los valores, ¿no? Que los niños que tenían que dar asiento, las personas discapacitadas o adultas. Entonces, como que eso influye. Siempre va a influir un poco si es que lo aprenden. Hay muchos que de por sí lo aprenden por una formación de casa, ¿no? Como el joven, todo lo contrario que ustedes hacen, ¿no? Solamente piensa en su graduación, luego su maestría, luego su empresita, luego irse al país, ¿no? O si se quedan con el dioísmo, ¿no? Pero yo creo que, como dice Cindy, todo es un tema cultural, ¿no? Enredando Perú. Somos pocos pero estamos locos Vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos embusteros Nos escapamos de la garra de los buitres viejos Sin complejo, ni vino añejo Solo mensajes antiguos que traspasan el vellejo Como la brisa que viene del mar Como el viento que canta al soplante Como las huellas que ven los cerros Como las aves que observan al vuelo Como se mata la gente por el suelo Como se mueve la gente cuando tiene miedo Lo que traigo no es ni pinta ni pana Lo que busco no es riqueza ni fama Yo no quiero llevarte a la cama Yo no quiero que me presentes a tu hermana Y aquí les traigo un par de acordes simples Quiero comunicar, yo no quiero lucirme Con la simpleza se abren muchas puertas Con sencillez se hacen cosas eternas Queremos que valga la pena Que nacan más niños en la tierra Y queremos que la esperanza Le llene a todo mi pueblo La mente y el alma Queremos que la cosa se decida Bajo criterio que defiendan la vida Queremos que la selva sobreviva Tanta codicia que la tiene en la mira Que no se bote al mar lo que ensucian en la tierra Que no saquen las montañas en la sierra Queremos que la sol la rompan como quieran Que no se construyan muelles donde sea Queremos andar sin rodeos Caminar descalzo con el barro entre los dedos Queremos que no existan prejuicios absurdos Queremos andar todos, todos, todos juntos Que hay de los que crecen en el olvido Donde no pueden confiar en los amigos Que hay de los golpes que se dan en las calles Entre polvo donde nadie los va a salvar Que hay de una educación ausente En la casa y en las escuelas de la gente Que hay de un gobierno ausente En la montaña donde el frío mata por la mañana Estamos harto de falsas promesas Populismo, moda y otro tipo de proezas Estamos harto de falsos profetas Que conocen la escena pero no la repuestas Queremos que valga la pena Que nacan más niños en la tierra Queremos que la esperanza Le llene a todo mi pueblo La mente y el alza Y nunca nos vamos a callar Y nunca nos vamos a... Enredando Perú Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ¿Sabe usted qué es el medio ambiente? Es la casa de todos los seres vivientes El hombre, los animales, las plantas y todo cuanto nos rodea En estos tiempos la contaminación del medio ambiente Ha crecido en forma alarmante a nivel mundial ¿Y cómo contaminamos? Produciendo incendios forestales Tal indiscriminada de árboles en la cabecera de los ríos y manantes Echando basura a los manantes, lagos y ríos Uso de químicos en la actividad agropecuaria Gases de efecto invernadero producido por los vehículos antiguos y las grandes fábricas ¿Y cuáles son las consecuencias? El calentamiento global que causa excesivas lluvias, granizos, heladas, vientos huracanados, inundaciones y otros Debilitamiento de la capa de ozono Ocasionando la presencia de rayos ultravioleta en la tierra Cáncer a la piel Y la aparición de otras enfermedades desconocidas Contaminar el medio ambiente es destruir lentamente nuestro hábitat Es dejar sin casa a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones Sentirte tú de por sí bien, porque te enriquece, como decía Rosangela Y hacer sentir bien también a, en todo caso, a la persona, al prójimo, que es más vulnerable Jesús, bueno, yo pienso que hay que dar amor todo el año, no solo en la Navidad Por ejemplo, si hacen eso de la chocolatada a diciembre, háganlo todo el año, pero con otras cosas No sé, váyanse, es muy fácil, junta a tus amigos, ándate a un albergue, coordina y váyanse un sábado En vez de, no sé, irse al centro comercial, váyanse a visitar a los abuelitos Pueden llevarles un tollo a la brasa o qué sé yo, cualquier cosa rica Y compartan un buen momento, y vívanlo todo el año, no solo en la Navidad Estoy ahí para eso Chicas, ¿hay una cultura selfie en el voluntariado o en el servicio? Montón, montón Yo he visto casos de chicas que se toman el selfie con el abuelito aquí que está agonizando Y eso me parece patético realmente Eso no se debería de hacer Conojo un caso en particular, o sea, lo que hizo esta persona es que dice Ya, yo apoyo a los abuelitos, ponen a los más vulnerables Pero en el grupo no me apoyo, y no debe de ser así Porque de una u otra manera, alguien del grupo puede necesitar algo de nosotros Y lo que debe de ser es mejor, qué mejor hay que apoyar a alguien del mismo entorno Y no solamente decir que voy a apoyar al otro, solamente como una pantalla en sí Entre todos nos apoyamos Entre todos debería de ser, esa cultura deberíamos de formarla, ¿no? Bien, hablamos de pantalla y hablamos de que estamos saliendo dentro de una pantalla Lo que es el internet, y que a través de esa pantalla, en interfaz Podemos lograr ver experiencias que ustedes han tenido ¿Cómo se comunican los chicos con ustedes por si quieren interesarse de lo que hacen? ¿Sumarse con un compromiso natural, sano, coherente? Chicas, ¿hay Facebook? ¿hay página web? Tenemos Facebook, que pueden buscar como Corazones Anónimos También tenemos página corazonesanónimos.com Y bueno, están remodelándola Pero pueden ver todo por Facebook, contactarnos por ahí, mandarnos un mensajito de inbox O también pueden llamarnos al 9680-96067-942-622-742 Que es, bueno, se comunican con nosotros En todo caso, si desean ir, ir con nosotros Ajá O colaborar, o salidas Salidas, próximas salidas a la noche, por ejemplo Por la Navidad, vamos a salir a las calles El centro de Lima, al RIMAC A repartir regalos a los niños Por vísperas Es que el mismo 24, todo el mundo hace lo mismo Entonces nosotros vamos a hacerlo Una fecha cercana Y estamos juntando juguetes para los niños Los Corazones Anónimos de por sí No es cerrado Eso quiere decir que nosotros, no solamente con la actividad Que nosotros hagamos esa actividad nada más No, también apoyamos a otros grupos Cualquier religión es bienvenida Lo único importante es que quieran ayudar de corazón Que tengan la voluntad de hacer, ¿no? Sin el selfie Sin el selfie, sin selfie Ese programa se llama Enredando Y un poco que ha querido hacer esto, ¿no? Enredarse Estamos enredando El mensajito que quisiera decir era No es solamente Navidad Es en realidad, si vas a trabajar Si vas a ser voluntariado Hay que tomar conciencia de que es todo el año, ¿no? Cuando te des la oportunidad Cuando te des el tiempito Ese tiempito específico O ese pequeño tiempo que puedas tener Ayuda al otro Gracias, chicas Gracias Enredando Tengo que hace 80 años Y no hice nada por nadie Nada por nadie Pasaron pestes, pasaron guerras Y no hice nada por nadie Nada por nadie Mis hermanas y mis hermanos Sufrían Y yo estaba ahí Yo seguía ahí Quisiera saber qué hago Para apagar este fuego Porque Dios me dio los ojos Si prefería ser ciego Enredando Perú Enredando Perú Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Muchas gracias Gracias